¿Qué pasa, mi cabo? ¿Te andaba buscando, vato? Dígame, ¿para qué soy bueno? Pues resulta que nos vamos a ir a San Luis a quebrar un vato y quiero que me acompañes como a la vez. Ah, bacano que me esté agarrando confianza otra vez. Usted dígame nomás a quién hay que matar. Ah, pues a un politiquillo ahí que nos encargó el gobierno y quiero que me acompañes, pero ponte de frente, que no me gusta que me den la espalda. Pues usted es el que me está dando la espalda a mí, compadre. ¿Cómo es eso de que consiguió otro socio en Colombia para traquetear y a mí me sacó? Ah, qué me cago, escuchando las conversaciones ajenas como señora chismosa. Tranquilos, tranquilos. Díganos, díganos quién lo mandó. Nosotros vamos a negociar directamente con usted. Ya el tinieblo me habló de ustedes. ¿Entonces qué? ¿Van a venir por las buenas o va a tener que ser por las malas? Eh, tranquilo. Tranquilo, mira. El tinieblo habló con ustedes. Está bien, vamos con ustedes. Beto. ¡Que vamos con una fregada! ¡Monten luz! Tranquilo. Eh, tranquilo, estamos yendo bien. Tranquilo. Así será, licenciado. Muchas gracias. De verdad me alegra, Mejía, lo que va a hacer. Solo le pido que tenga mucho cuidado, ¿sí? Que nadie se vaya a enterar que usted va a colaborar con Colmenares antes de que llegue a la presidencia. No, no, lo tengo clarísimo, no te preocupes. Sé que no puedo sacar los archivos de la oficina. Toda la información que le dé tiene que ser verbal. ¿Te pasa algo? Te siento tensa, preocupada. Lo que le dije, tuve pesadillas. Es eso. ¿Y por qué no me las cuentas? A lo mejor así se van. Está bien. Si no quieres, no me las cuentes. Pero por lo menos déjame consentir. ¿Qué quieres? No. No, Marco. De verdad, mire, ni sus consentimientos, ni sus tratos bonitos van a hacer que se desaparezca lo que yo soy. Me voy a bañar. Tenemos que descubrir cuáles son los contactos que el turco tiene en los Estados Unidos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Soy Ali, Randy. Qué bárbaro, Benjumea. Tan oportuno como siempre. Sí, ya sé, discúlpame. Oye, solo te llamo para decirte que ya te mandé lo que hablamos para que cotejes las cosas de estas del ADN. Tranquilo, ¿a poco te he fallado alguna vez? De hecho, me estoy ocupando de eso ahorita mismo. Relájate, que te hace falta. No, mi cabo, yo no te estoy entendiendo, mi cabo. Te me pierdes por ahí, te desapareces, te vas de huilo y luego regresas reclamando que si por qué yo me voy a buscar otro proveedor. ¿Qué es eso, cabo? Usted sabe perfectamente que eso es traición. ¿Ah, es traición? Pues ya sabes perfectamente qué se hace con los traicioneros. ¿Vas a tener los pantalones de meterme en plomazo? Pues órale, hazlo. Aurelio, estamos listos. Espérate, Chacorta, que esto se está poniendo muy interesante. Resulta que el cabo me está diciendo traicionero. ¿Cómo la ves? Está sacando del business. Ya te acabo. Eso siempre me ha gustado de ti, que siempre sabes cuándo meterle freno de mano a la situación. En cambio, yo nunca he podido hacer eso. No sé cómo le haces, la verdad. ¿Te ha cortado? Dale una pistolita aquí a cabo que nos va a acompañar. O es que tú ya traes una ahí atrás, escondidita, ¿eh? Pero pausarla, mijo. Necesitas esto. A ver. ¿Crees que Casillas se lo haya echado? Vale, a eso. Ya te dije, el cabo se puede cuidar solito. ¡Fresco! Lo único que tenemos que esperar es a ver cómo se van a repartir esos naipes, no más. ¿Qué es el topo? ¿Ya hablaste con él o qué? Llamó hace rato. Pero yo no veo al topo muy puesto con nosotros, ¿ah? Ese topito es cosa seria. Se voltea más que una arepa. Desde que estén los negocios, ahí está de frente. Pero de resto, vea. ¿Sabes qué es lo que le hace falta? Que le saquemos esa lengua y se la dejemos por acá. ¿Para qué dejar hablar tanta? Eso. ¿Qué pasa, mi topo? ¿Pudiste hablar con el triste? Simón, están esperando al cabo. Ese idiota cree que puede él solo con Aurelio. ¿Y qué? Puede que sí pueda, ¿no? ¿O qué? No creo. De muy buena fuente, sé que Aurelio le está pagando muy buena lana a su gente de seguridad. Además, tiene sus buenos contactos que lo protegen desde muy arriba. Tranquilo, Ramiro. Estás muy nervioso. ¿Cómo quieres que esté? Se vienen cosas muy fuertes, Irina. Todo esto me tiene muy inquieto. Tengo que cubrirme las espaldas. Aquí tiene lo que me encargo, señor. Así es. ¿Qué es eso? Apenas tuve tiempo para afinar detalles. Toma. Dale esto a Aurelio antes de que se vaya. Son los gafetes que le van a permitir el acceso directo al candidato. Dentro va a encontrar todos los datos de la persona con la que se tiene que reunir, ¿de acuerdo? Allí está su dirección, sus fotos, todo. Muy bien. ¿Y se puede saber quién es ese hombre? Sí. Sí, es un pobre diablo. Es un pobre diablo que se cree muy patriota. Y por estúpido y patriota va a pagar todos los platos rotos de hoy. La verdad, lo siento mucho por él, pero alguien tenía que hacer esto para cubrirme las espaldas. Son sus detractores de siempre, señor. No tiene mucho caso que se moleste. Sí, pero los periodistas tienen razón. En cada uno de sus discursos se ha dedicado a cuestionar las acciones de mi gobierno. Colmenares es un idealista, señor. Nos habremos equivocado en el partido al haberlo elegido a él. No solamente me ataca a mí y que puede ser un fuego amigo, pero ataca a todos en el partido. Está bueno, moro, no te preocupes. Ahí te encargo lo que te pedí. Arre, un beso. Oye, Víctor, ¿y se puede saber a qué van a ser mis putos, sí? Pues si Aurelio no te ha dicho nada, se hace por algo, ¿no? Te mato. Oye, carnal, antes de que te subas a la viva, necesito que vayas a la galería de Irina a recoger un encargo. ¿Sí sabes dónde está? Simón. Aurelio. ¿Para qué llevamos al cabo hasta allá? Si aquí mismo le podemos dar suelo. Otra vez con lo mismo, ya corta. Pues es que para qué... Que no nos podemos quebrar al cabo hasta que consigamos un nuevo proveedor y ya deja de estar mirando a la contraria, hombre. Ándale, vámonos ya. Zagarto. ¿Qué, señor? Te quedas aquí cuidando todo, ¿eh? Así será. Turco. Tal vez debería buscar un acercamiento con él, proponerle un pacto de concordia. Colmenares está ensobervecido. Se le subió la fiebre del poder. Es normal, a todos nos pasa. Pero me preocupa qué pasará después cuando él asuma el cargo. ¿Y si se viene contra mí o contra todos? Yo he ayudado a la campaña del licenciado Colmenares. Sí, sí, yo sé. Si usted me lo permite, yo puedo hablar con él. Bien, vamos a pensar eso. Me parece que es algo que tenemos que meditar. Lo que sí necesito ahora es que hable con Mejía. Me llegaron informes de que Colmenares lo fue a ver. Y claro, me puedo imaginar perfectamente bien para qué. Debe de recordarle que aún es funcionario de mi gobierno. Él está obligado por ley a la discreción. Recuérdele cuál es su sitio. ¿Bueno? Jimena, soy yo. ¿Qué pasó? ¿Pudiste convencer a Aurelio de que me deje ver a las niñas? Mira, necesito que estés preparada. A lo mejor vamos a tener que adelantar las cosas. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Aurelio se fue a San Luis Potosí. No sé que vaya, pero a lo mejor es la oportunidad que estamos esperando para escapar. ¿Es en serio? ¿Tú crees que sí lo vamos a poder hacer? Pues mira, dejó gente cuidando la casa, pero yo voy a ver la manera de llevarme a las niñas. Por lo pronto, por favor, no salgas de tu habitación y espera mi llamada, ¿sí? Ten mucho cuidado, por favor. Te lo prometo. ¿Qué pasó? Necesito que le digas a esta gente que por ahora no hay bronca con el cabo. Se fue con Aurelio. Mira, Troiano, a mí lo que le pasa a ese méndigo colombiano me tiene sin cuidado. Si yo le entré a este rollo es porque quiero que jale el negocio con los gringos. Y va a jalar, te lo aseguro, pero para que eso suceda necesitamos al cabo. Pues entonces dime dónde se lo llevó Aurelio y vamos por él ahorita mismo. Yo no le tengo miedo. Mi gente es suficiente para romperle su madre a Casillas de una vez. No, 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 no es necesario. Yo sé muy bien cómo sacar de este aprieto al cabo. No, no te preocupes. Oído, vuelvo y les repito. Aquí no vamos a ir a ahogar a los pistoleros. El que se vaya poniendo por el frente nos lo vamos pelando. Excepto a mi amigo aquí presente en la fotografía conmigo. ¿Entendido? Sí, señor. Muy bien. Ahora, pues mire de patines que no los quiero ver por acá. Hasta luego, hasta luego. Jefe. ¿Cómo les fue con la pesca, muchachos? Usted dirá, jefe. No está nada mal, pero aquí lo que necesitamos es plata. Al que el que vale es el pelado, ¿cierto? Parece que es hijo de alguien importante. Según el mingo, estaba fanfarroneando acerca de esto. Sí, por ahí me llegó el chisme. Dice que es el hijo de Aurelio Casillas. ¿Sí es verdad? ¿Cuánto valdrá el hijo de este señor? Casi que es el hijo de Aurelio Casillas. No está nada mal. Es verdad. No está nada mal. Gracias por ver el video.